El ganso más aterrador que jamás haya vagado por la tierra, un ave de 1,80 metros que pesaba 15 kilogramos y utilizaba sus alas para luchar. Puede que los gansos de su parque local parezcan agresivos, pero no son nada comparados con uno de los temibles antepasados de las aves modernas. Un ganso gigante que vagaba por el Mediterráneo hace entre 6 y 9 millones de años, pesaba 22 kilogramos y utilizaba sus alas para luchar en lugar de volar. Así lo afirma un grupo de investigadores que ha estudiado nuevos fósiles del ganso gigante, que arrojan nueva luz sobre cómo vivía esta ave extinta. La especie de cisne más grande de la historia fue el cisne gigante, Cygnus falconeri, una especie terrestre que vivió en Malta y Sicilia a mediados del Pleistoceno, chivaniense. Hace aproximadamente 770.000 a 126.000 años. Según las dimensiones de los huesos fósiles desenterrados hasta la fecha, los científicos estiman que esta especie probablemente se parecía a un cisne cantor a escala, que pesaba alrededor de 16 kilogramos y tenía una envergadura de unos 3 metros. En conjunto, sus dimensiones eran probablemente las de un cisne cantor. En conjunto, era probablemente un tercio más grande que el cisne vulgar, por lo que casi con toda seguridad no volaba. Otra especie extinta de cisne gigante es el cisne negro neozelandés, o Powa, antiguamente nativo de la isla Sur y las islas Chatham, que se cree que sobrevivió hasta hace poco, hacia 1450 d.C. en la primera y 1650 d.C. en la segunda. Su extinción se atribuye a la caza excesiva de los primeros polinesios y a las ratas que se comían sus huevos. Con un metro de altura y unos 10 kilogramos de peso, el Powa era mucho más robusto que el actual cisne negro australiano, de aproximadamente 6 kilogramos de peso, que se introdujo en Nueva Zelanda en la década de 1860 y que también llegó de forma errante. Aún así, durante mucho tiempo se consideró una mera variante neozelandesa de esta última especie, hasta que el análisis de su ADN extraído de sus restos subfósiles, confirmó en 2017 que el Powa era una especie válida, aunque estrechamente relacionada, por derecho propio. Curiosamente, aunque no tan pesado, el cisne gigante habría sido más alto que el famoso elefante enano prehistórico de Malta, Palaeoloxodon falconeri, que coexistió con él pero medía menos de un metro a la altura del hombro. El cisne vulgar, signus olor, más pesado, y el cisne trompetero, de mayor envergadura, ostentan conjuntamente el récord de mayor tamaño entre las aves acuáticas vivas. Originario del Reino Unido y de gran parte de Eurosiberia, el cisne vulgar tiene un peso típico en machos adultos o mazorcas, que son ligeramente más grandes que las hembras adultas o corrales, de 15 kilogramos, 33 libras. Pero una mazorca salvaje polaca excepcionalmente pesada llegó a pesar 22,5 kilogramos, 49 libras y 10 onzas, en pleno verano, según documentó el naturalista alemán Walter von Sanden, en 1935. Originario de Norteamérica, pero más común en Alaska, el cisne trompetero tiene una envergadura de hasta 250 centímetros, y algunos ornitólogos lo consideran con específico del cisne cantor euroasiático. El enorme Garganornis Balmani era incluso más alto que algunos humanos, con casi 1,5 metros de altura, la estatura media de una mujer. Aunque el ave extinta era grande, tenía alas pequeñas, lo que sugiere que no las utilizaba para volar, sino para luchar. Un nuevo estudio, realizado por investigadores de la Universidad de Turín, Italia, examina de cerca el hueso carpometacarpo, el equivalente al hueso de nuestra mano. Los fósiles se encontraron en Italia, en la zona de Gargano y en la localidad de Escontrone. La presencia de una protuberancia carpiana en el carpometacarpo proximal, también indica un comportamiento de lucha en esta especie de ave terrestre de gran tamaño, escriben los autores en el estudio, publicado en la revista Royal Society Open Science. El carpo es una pequeña protuberancia de las aves modernas, que la utilizan para luchar por el territorio. Está cubierta de piel dura, por lo que se convierte en un arma muy eficaz. Julian Hume, del Museo de Historia Natural de Londres, explica a New Scientist que en los solitarios se rompían los huesos unos a otros. Para finalizar, no te olvides de activar la campanita y dejar tu Dino Like, así me ayudas a seguir creando más contenido. Sin más, nos estamos viendo en un próximo video. ¡Gracias!